Desde SemanaWP.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteRound, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a una nueva charla de SemanaWP.com. Estamos con Ana Cirujano, diseñadora gráfica y web licenciada en Sociología en 2005. Durante 10 años se ha dedicado el diseño gráfico en la Fundación Universidad Empresa, especializándose en diseño editorial y employer branding. En 2016 cursó un máster de diseño y desarrollo web, decidió independizarse y se especializó en el desarrollo de sitios web con WordPress. En la actualidad forma parte activa de la comunidad WordPress, lidera el equipo de diseño de WordPress España, coorganiza la meetup de Collado Villalba y además imparte cursos, charlas y ponencias sobre tipografía responsive y WordPress. Puedes encontrar más información sobre ella en anacirujano.com. Hola Ana, ¿qué tal estás? Buenos días Ivón, pues muy bien. La verdad es que muy contenta por estar aquí en Semana WordPress. Muchas gracias por participar y estoy seguro que la gente aprenderá mucho de tu charla. Así que cuando quieras es todo tuyo. Estupendo, pues muchas gracias Ivón. Voy a compartir mi pantalla, tengo aquí la presentación. Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a hablar de tipografía responsive. Diseña textos bonitos y efectivos para la web responsive. Espero que os guste o que por lo menos paséis un buen rato. Empezamos. Lo primero siempre es definir los conceptos, ¿no? ¿Qué es tipografía responsive? La tipografía responsive es la composición que se hace de los textos, ¿no? La tipografía, pues cuando hablamos de tipografía nos podemos referir a un tipo de letra, pero también nos podemos referir a lo que hacemos con las tipografías, ¿no? La composición de los textos. Y eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿no? La disciplina que se ocupa de la composición de los textos, de cómo se componen y cómo también se distribuyen en los distintos formatos y también se combinan con imágenes u otros elementos de los formatos, ¿no? Además, como estamos hablando de tipografía para web, vamos a hablar de tipografía responsive, ¿no? Que es la tipografía que se adapta a todos los dispositivos y a todos los usuarios, ¿no? Ya veremos por qué hago esa puntualización. Vamos a empezar definiendo, pues, qué pautas habría que seguir para elegir una buena tipografía. Muchas veces, pues, decimos, bueno, pues no sé qué tipografía elegir, pues, bueno, da igual esta misma. Realmente tenemos que darnos cuenta de que la tipografía que elijamos va a comunicar mucho más de lo que comunican los textos, ¿no? En sí mismos. Muchas veces, solo por el hecho de elegir una tipografía, ya estamos imprimiendo carácter a esa frase, ¿no? Esto es un ejemplo bastante evidente, pero cualquiera puede decir, ¿no? En nuestra cultura, en nuestro contexto, que la frase de arriba, pues, es mucho más amigable, incluso podríamos decir amorosa. Y la frase de abajo, pues, es terrorífica, ¿no? Y da bastante miedo. Y el color es el mismo, la inclinación es la misma, el tamaño es más o menos el mismo, y lo único que cambia es la tipografía, ¿no? Y solo con ese cambio de tipografía, pues, hemos cambiado totalmente el sentido de la frase. Esto de elegir tipografías ya nos convierte en tipógrafos, ¿no? El diseñador de tipos, o sea, quería hacer la diferencia entre el diseñador de tipos y el tipógrafo, ¿no? El diseñador de tipos, pues, solo unos cuantos privilegiados tienen la formación necesaria para diseñar una tipografía, pero tipógrafos somos absolutamente todos, ¿no? En el momento que elegimos una tipografía, estamos haciendo tipografía, estamos siendo tipógrafos, ¿no? Y muchas veces esta elección, pues, puede llevarnos a resultados, pues, o acertados o desacertados, ¿no? Y veremos qué consecuencias tiene esto. Normalmente se hacen, bueno, hay muchos tipos de clasificación tipográfica, ¿no? Cuando tenemos que elegir algo, pues, tenemos que saber entre qué podemos elegir, ¿no? Entre qué tipos de letra tenemos que, podemos elegir, ¿no? Y una de las clasificaciones más sencilla, que a mí más me gusta, es esta que hace la web myphones.com. No quiero hacer publicidad, pero tengo que darle crédito porque he cogido la imagen de allí. La primera que vemos arriba a la izquierda, una tipografía sin serifas, es una tipografía que normalmente se dice que es más moderna, de hecho, es más moderna que la tipografía con serifas, ¿no? Que es la que aparece a la derecha, ¿no? La serif. Aunque hoy en día, pues, hay tipografías con serifas muy modernas, ¿no? Normalmente, pues, se ha dicho que la tipografía serif es más legible, se ha utilizado tradicionalmente para novelas, pero veremos que en pantalla, pues, esto y esto cambia, ¿no? Y a las tipografías con serif hay que aplicarles esa técnica que se llama hinting para que sean más legibles. La tipografía slav, o también conocida como egipcia, pues, se ha considerado siempre como bastante legible, se ha utilizado para revistas, ¿no? Entonces, vemos que los tres tipos de tipografía de arriba, sans serif sin adornos, ¿no? De palo seco, slav, serido, egipcia y serif con serifas o adornos, son, pues, las más legibles, ¿no? Las que utilizaríamos para los párrafos, para los textos con más cantidad de palabras, ¿no? Y, sin embargo, pues, las tres tipos de debajo, display, manuscrita y script, pues, los utilizaríamos para o bien los títulos, o bien fragmentos de texto más cortos, algún botón o alguna palabra en mitad de los párrafos que queramos destacar y suelen ser menos legibles, pero que pueden darle, pues, más carácter o pueden, cuando queramos hacer un destacado en nuestros párrafos, ¿no? Y podemos elegir este tipo de letra. Y esto, pues, bueno, esta decisión que a veces podemos perdernos porque hay miles y miles de tipografías, cuando nos centramos en esta clasificación, pues, ya podemos hacer un embudo, ¿no? Y empezar a tomar decisiones, pues, con un poquito más de criterio, sabiendo dónde nos movemos, conociendo un poco la historia de las tipografías, pues, también eso nos va a ayudar. Pero vamos a ver algunas de las cosas en las que podemos fijarnos para elegir una buena tipografía, ¿no? La legibilidad. Normalmente hay estudios que dicen que las tipografías que más usamos son las que mejor leemos. Si nosotros estamos diseñando una web que queremos que sea muy legible porque va a tener una gran cantidad de textos y le vamos a dar mucha importancia a la lectura, como puede ser un blog o una web de una revista, de un periódico, ¿no? Que tenga muchos artículos con mucho texto, pues, podemos darle prioridad a la legibilidad y si no queremos arriesgarnos, en Google Fonts podemos elegir una tipografía que sea de las más usadas. Y así nos garantizamos que el usuario la va a conocer y va a reconocer tan fácilmente los caracteres, la va a leer más rápido, ¿no? Ahí actuamos sobre seguro. Otra cosa en la que podemos fijarnos y que necesitamos que nuestra tipografía sea elegible, si priorizamos la legibilidad, es en la apertura o en cuanto está abierta o cerrada los caracteres, ¿no? En la apertura nos podemos fijar en los caracteres que más se ve, es en la A y en la E, por eso destaco estas letras. Vemos que en Roboto y en Open Sans los trazos están muy abiertos, hay más apertura entre los trazos y en Montserrat y en Elvética están más cerrados, ¿no? Serían menos legibles. Vemos que la E prácticamente cierra el círculo, ¿no? La elipse no está tan abierta como en Roboto y en Open Sans. Estas son cosas en las que nos podemos fijar. También en la altura de la X. La altura de la X es esa distancia que hay en la altura de la X, ¿no? De las letras minúsculas y se ve pues en la diferencia que hay entre la altura de las mayúsculas y la altura de las minúsculas, ¿no? Cuanto más alta sea la altura de la X, más legible es. Baskerville es una tipografía muy legible que se suele utilizar para novelas, pero es menos legible, sobre todo en pantalla, que la Meriwether, que sabemos que también es una tipografía que se utiliza mucho para web porque es muy, muy, muy legible. El idioma es muy, muy importante. Tenemos que asegurarnos que la tipografía que elijamos tiene todos los caracteres que necesitamos, que tiene ñ, que tiene tildes, que tiene ligaduras u otras características Open Type que son muy interesantes y que nos pueden ayudar mucho a tener una ortotipografía más precisa, más exacta, ¿no? En nuestro sitio web. También que tenga una amplia familia de pesos, ¿no? Estas, los pesos son, el peso es el grosor de la tipografía. Cuando contamos con un tipo de letra que tiene distintos grosores, podemos elegir distintos pesos para los distintos elementos, pues los titulares, los párrafos, tenemos el título de jerarquía 1, del 2, el 1, el C2 y el pie de página. Simplemente variando el peso ya vamos a conseguir una jerarquía, vamos a conseguir que el usuario identifique mejor, diferencie mejor lo que es un título, lo que es un párrafo. Esto va a ayudar a la legibilidad y a la usabilidad de nuestra web. Es importante que la tipografía que utilicemos tenga distintos pesos cuanto más mejor. El kerning correcto. El kerning es el espacio entre palabras y el diseñador de tipos tiene que ir definiendo este espacio en la tipografía para ajustar. Si os fijáis entre la W y la O habría, al haber un espacio aquí distante, siempre habría más espacio. Entonces el tipógrafo tiene que ajustarlo, ¿no? Fijarnos bien que la tipografía tenga correctamente diseñado el kerning. Cursivas verdaderas. Si os fijáis, por ejemplo, se nota mucho en la letra A. Las cursivas no es simplemente una inclinación de la letra, sino que además son letras más distintas. Nos podemos fijar también en la I cómo cambia la morfología de la letra. Y es importante, ¿no? La W también es diferente. Bueno, en fin, todas son diferentes, ¿no? No es simplemente que tengan una inclinación de ciertos grados, ¿no? Sino que están diseñadas como letras diferentes. Las características OpenType nos van a permitir utilizar, por ejemplo, esos glifos diferentes, ¿no? Esos caracteres diferentes, como son las ligaduras. O también nos van a permitir utilizar versalitas, por ejemplo, para las siglas. Hay que utilizar versalitas, no se utilizan mayúsculas. O los números, ¿no? Dependiendo, números mayúsculos o minúsculos, ¿no? Dependiendo de si estamos haciendo datos en una tabla, por ejemplo, o si van en los párrafos. Se utilizan unos u otros. Una vez que tenemos elegida nuestra tipografía, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Si lo vamos a combinar con otra, tener cuidado y que combine bien, ¿no? ¿Cómo combina bien una tipografía? Cuando ya hemos elegido una, ¿cómo elegimos la otra? Pues tiene que, primero, comunicar lo mismo para que no den mensajes contradictorios. Y, segundo, tener también un contraste moderado, ¿no? Que no sean ni muy diferentes ni muy iguales. Si son muy iguales, va a parecer que es la misma tipografía y va a parecer que es un error, ¿no? Queriendo escoger la misma, pues te has equivocado y has elegido otra. Y eso, pues, va a generar cierta inquietud, ¿no? Este tipo de errores en las decisiones tipográficas va a generar al usuario, aunque no sepa muy bien por qué, le va a generar incomodidad. Por eso, tenemos que pensar en nuestro usuario y cuidar, y cuidar estas cosas, ¿no? Estos serían unos ejemplos de combinaciones tipográficas que van bastante bien. Y si no queremos arriesgarlos demasiado, pues podemos elegir esas tipografías que el diseñador de tipos ya ha diseñado para que funcionen siempre juntas, ¿no? Como, por ejemplo, estos ejemplos. Y también para la jerarquía, pues viene bien que los párrafos vayan en palo seco y los títulos en serif o en diversas. Esto va a ayudar a nuestra jerarquía y a una mayor usabilidad de nuestros textos. Entonces empezamos con cómo vamos a cambiar, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar a esos cambios de dispositivo, a esos cambios de anchos de pantalla. Pues, por ejemplo, en la elección tipográfica. Cuando elegimos un tipo de letra, pues, diferente, pues, que tenga muchos adornos, como este que vemos en este título, es una buena elección para tamaños grandes, pero funciona bastante mal en tamaños pequeños, ¿no? Y vemos que los adornos estorban, hacen menos legible la tipografía y, además, pues, la mayoría de las veces, para que sean suficientemente grandes, pues, se van a... no va a caber la palabra, vamos a tener problemas de saltos de línea. Entonces, podemos en los móviles, para móviles, elegir una tipografía más sencilla y, sí, elegir para escritorio una tipografía, pues, sea más extraña, ¿no? O sea, más extraña, perdón, con más adornos, más diferente. Sí, o, en definitiva, más extraña, ¿por qué no? Para esto, pues, utilizamos una media query. Sencillamente, decimos que a partir de cierto tamaño de dispositivo, de ancho de pantalla, pues, cambie la tipografía y nos dé una otra tipografía distinta. El tamaño. El tamaño tenemos que adaptarlo a los dispositivos. En función de la distancia a la que el usuario va a tener el dispositivo, los móviles siempre se tienen más cerca y el ordenador siempre se tiene más lejos. Por eso, aunque el tamaño es el mismo, tenemos que cambiarlo, porque la distancia a la que la ve el usuario es diferente. Además, elegimos siempre una escala modular para que todos los tamaños sean proporcionales. Si visitamos tipografía modular, perdón, modularscale.com de Tim Brown, vamos a poder obtener unas escalas que nos van a servir para nuestros diseños. Y esto sería, por ejemplo, un ejemplo de código CSS que podemos utilizar para establecer nuestros tamaños. Esto siempre va a depender de la tipografía que elijamos, por eso la tipografía se elige antes. Pero siempre vamos a partir de un mínimo de 16 píxeles para móvil y 18 píxeles para escritorio, para los párrafos. Siempre elegimos primero el tamaño de los párrafos y a partir de ahí elegimos el tamaño de los títulos, el tamaño de otros textos que vayan más pequeños, como el pie de página, pero siempre empezamos por los párrafos. Y tenemos que tener en cuenta que siempre el usuario puede cambiar el tamaño del navegador, el tamaño en el que se va a mostrar. Entonces, por mucho que nosotros establezcamos un tamaño, tenemos que tener en cuenta que el usuario siempre va a poder modificarlo. Por eso, nunca, nunca declaramos, que todavía me encuentro en muchas webs que están declaradas los tamaños de la letra en píxeles, nunca declaramos píxeles. El tamaño se va a renderizar en píxeles en nuestra pantalla, pero siempre lo vamos a declarar en los otros, en las otras unidades, ¿vale? En REM, EM y una desde el viewport. El REM es un tamaño relativo, ¿no? Se parte de que un REM son 16 píxeles, entonces haríamos una división entre 16 para saber cuántos son 1,5 REM, pues serían 24 píxeles, pero esto siempre, si el usuario no ha cambiado el tamaño del navegador, ¿no? Entonces siempre nos hacemos una orientación de 16 píxeles, pero esto siempre va a poder cambiar. Es decir, nosotros en la web responsive, hoy en día, nunca establecemos tamaños, siempre establecemos relaciones, porque la web es fluida. Al final, nosotros no sabemos cómo va a terminar siendo nuestro diseño. Es el usuario, en definitiva, el que va a establecer los tamaños. Podemos utilizar también unidades EM, que son relativas al contenedor en el que esté nuestro párrafo. O podemos utilizar unidades relativas al viewport, que son maravillosas porque, bueno, pues cambian sin necesidad de establecer media queries, como hemos visto antes en el código CSS, cambian porque calculan el tamaño del ancho de la pantalla y en función de eso cambian su tamaño. Lo que pasa es que estas unidades, este VW, que sería el ancho, ¿no? De 20%, VW sería el 20% de la pantalla. Esto tiene algunas complicaciones y hay que hacer algunos ajustes que ahora veremos. VW, como decía, se calcula un porcentaje en función del ancho del viewport, VH en función de la altura y Vmin y Vmax se calcula en función de la altura o la anchura en función min de lo que sea más pequeño y el max de lo que sea más grande. Como os decía, hay que hacer ajustes porque esto, claro, se dispara, ¿no? Cuando lo probéis en vuestras web veréis que los tamaños se hacen demasiado pequeños, ¿no? Entonces hay que poner la función cal, que es una función CSS, para establecer un tamaño mínimo a partir del cual vayan a establecerse esos tamaños de nuestro diseño, ¿no? A pesar de esto, pues todavía no está muy, muy afinado esta propiedad y al final, pues siempre hay que poner alguna media query o hacer cálculos más complejos con divisiones. Os invito a que investiguéis en la función cal para los tamaños responsive porque es muy, muy interesante. El ancho de línea. Después de haber definido la tipografía, el tamaño, vamos a definir un ancho de línea. Es muy, muy común ver diseños en webs con anchos de línea demasiado, demasiado anchos, ¿no? Nunca, no se suele cuidar demasiado esto y esto incomoda muchísimo al usuario. Si el tamaño, tanto si es demasiado pequeño como si es demasiado grande, el ancho, sobre todo si es demasiado grande, va a cansar muchísimo al usuario. Tenemos que facilitarle al usuario en la lectura midiendo este ancho, ¿no? Que esté entre unas 60, 60 caracteres más o menos, ¿no? Para que sea más cómodo. Porque esto sí que influye muchísimo en la comodidad del usuario a la hora de leer nuestros párrafos. Entonces lo que hacemos es establecer un ancho máximo a partir del cual, aunque la pantalla sea muy grande, nunca el párrafo vaya a ser más ancho. Y lo hacemos estableciendo pues con CSS diciéndole pues un max width. El interlineado, siempre que cambiemos una de las características anteriores de nuestros párrafos, tanto el tipo de letra, como el tamaño, como el ancho de la línea, siempre vamos a tener que modificar el interlineado, ¿no? Entonces en un diseño responsive, siempre que estemos hablando de móviles vamos a utilizar un interlineado que no sea ni muy pequeño ni muy grande, que no se choquen. A la izquierda vemos que casi prácticamente se chocan los ascendentes y los descendentes de las tipografías. En el ejemplo del medio vemos que hay demasiado interlineado, demasiada altura y casi parecen frases independientes, ¿no? No parecen del mismo párrafo. Entonces siempre que cambiemos el ancho, vamos a tener que cambiar el ancho de la línea, vamos a tener que cambiar el interlineado. Cuanto más ancha sea la línea, más interlineado tenemos que darle. En cuanto a la alineación, tenemos que tener muy claro que en la web nunca se justifican los textos, por lo que decía antes, que la web es fluida y nosotros siempre vamos a desconocer el ancho del dispositivo y los tamaños. Nunca vamos a poder establecer un interletrado o un espacio entre palabras correcto para que no se formen espacios irregulares entre palabras. Entonces estos espacios irregulares entre palabras, como vemos en la figura de la izquierda, dificultan muchísimo la lectura, ¿no? Nosotros leeríamos nuestros expertos en seguridad, no leeríamos de una manera fluida, ¿no? Como por ejemplo en la línea del medio. Protegen a los usuarios con normas de... Siempre nos va a incomodar, ¿no? Estos espacios irregulares. Sobre todo a las personas que tienen dislexia, que en España es un 20% de la población, les cuesta muchísimo leer los párrafos que están justificados por precisamente estos espacios irregulares que se conocen como ríos o pasillos. Por lo tanto, siempre en diseño web, como no podemos controlar esos espacios entre palabras, siempre vamos a alinear a la izquierda. Por otro lado, la alineación centrada es bastante arriesgada. No es que sea un error, no es que sea tan grave como justificar textos, pero en un párrafo de mucho texto, centrar el texto siempre va a dificultar la lectura. Entonces, siempre por los saltos de línea, ¿no? Que tiene que hacer el ojo. Entonces, siempre es mejor ayudar al lector alineando a la izquierda. Así se puede, y además queda muy elegante, centrar los títulos, pero en párrafos, en cantidades de texto con muchas líneas, es mejor alinear a la izquierda siempre. En cuanto a la partición de palabras, las particiones, empezamos por la de palabras, nosotros cuando tenemos un párrafo en el que se generan, al ser inmóviles, un párrafo muy estrecho, pues se van a generar también espacios en blanco incómodos para la lectura, que podemos evitar partiendo las palabras con guiones. Y esto se consigue con la propiedad de CSS, la regla hyphens out. El problema es que esta propiedad aún no está soportada por todos los navegadores, pero es importante que la tengamos en cuenta. En cuanto a la partición de líneas, claro, nosotros cuando maquetábamos textos para papel, siempre sabíamos que esto sí que era un error, separar las cifras del valor siempre es un error. Si dejamos 60 separado de gigas, de GB, pues va a ser muy incómodo para el lector, incluso muchas veces puede generar bastante confusión, que no estén en la misma línea. Entonces lo correcto es que siempre vayan en la misma línea y para eso utilizábamos un espacio de no separación, para unir siempre, 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 independientemente del ancho de la columna, van a ir siempre unidas, el número con su valor. Entonces utilizamos este espacio y en porcentajes vamos a utilizar, en porcentajes y en euro con símbolo, también vamos a utilizar el espacio fino, que es lo que se suele utilizar, y se declara con estas etiquetas de HTML, el nombre en kinespace y el theme space. Como tiene que ver con el contenido y no con el estilo, se utilizan etiquetas HTML, no se hace por CSS, porque siempre se hace el contenido en HTML y el estilo en CSS. Entonces aquí utilizamos una etiqueta HTML, entonces es el editor, el bloguero, el que tiene que introducir esto manualmente, aunque también se podría automatizarlo, en WordPress podríamos utilizar un plugin para generar una regla en la que siempre antes de gigas o antes de porcentaje se ponga un espacio de no separación o un espacio fino. Y luego tenemos otro caso, y con esto quiero terminar ya la presentación. Tenemos un caso en el que, bueno, los que estamos acostumbrados a hacer diseño editorial nos chirría, nos molesta bastante, y es que no controlamos, y esto además es muy habitual en las webs, o sea, normalmente no se hace y creo que sí que habría que cuidarlo más y leer más los textos que diseñamos, los textos que maquetamos, y tener más cuidado en cómo se hacen los cambios de renglón, ¿no? En este título, diseña textos bonitos y efectivos, la Y debería ir al siguiente renglón, ¿no? Para decir, diseña textos bonitos y efectivos, o sea, siempre las preposiciones, las conjunciones, siempre las pasamos al siguiente renglón, ¿no? En web, esto es complicado, ¿no? Podríamos solucionarlo, es un error, efectivamente, podríamos solucionarlo con un BR, de esta manera, y efectivos pasaría al siguiente renglón, pero BR sabemos que es una mala práctica, que no se debe utilizar en la web responsive, porque va a partir siempre la palabra por donde nosotros lo pongamos, y muchas veces, si el ancho del texto es más grande porque cambia el dispositivo, al final se va a producir una partición donde nosotros no queremos, y lo ideal es que nosotros controlemos esas particiones. Entonces, lo que hacemos es utilizar el espacio de no separación para unir Y con efectivos, de esa manera, Y efectivos siempre va a ir junto, siempre va a caber, como son palabras, son solo dos palabras, siempre va a caber en un móvil, sería un caso raro en el que eso no cumpliera, ¿no? Tendremos que utilizar también un tamaño de letra apropiado para móviles. Entonces, siempre, independientemente del ancho de la pantalla, Y efectivos va a ir unido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es unir las palabras que queremos que vayan juntas en vez de separar lo que queremos que vaya al siguiente renglón, ¿no? Entonces, de esta manera podemos controlar dónde va a saltar nuestra línea y vamos a poder maquetar textos de manera que sean más bonitos, más legibles y que las palabras no caigan donde caigan, sino que nosotros tengamos un cierto control sobre esas particiones para hacerle al usuario, pues, la web más cómoda, más agradable, que pase más tiempo en nuestros sitios web y que esto, pues, a la vez nos repercuta en una mejor usabilidad y genere más visitas, ¿no? En nuestra web y repercuta en más ingresos. Y esto es, bueno, lo que quería compartir hoy con vosotros. Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, no sé si, no sé qué te ha parecido, no sé si tienes alguna pregunta. Creo que la gente ha aprendido bastante sobre todo lo que es tipografía web, así que espero que ahora lo vayan aplicando en sus páginas web, que, de hecho, lo iremos revisando después de la charla, a ver si lo han estado haciendo o no, porque, si no, a ver, luego tastas por no hacerlo, así que intentaré aplicar el cuento también en la web de semana. Tengo un par de preguntas para ti. Espero que nos puedas dar respuesta sobre ellas. Una es la siguiente. Imaginemos que alguien quiere empezar a especializarse en tipografía. ¿Por dónde debería empezar o qué requisitos mínimos necesitan? Sí, bueno, realmente la tipografía a mí, la verdad que me apasiona como disciplina, porque recoge la mayoría de reglas o técnicas que hay que aplicar al diseño gráfico. Teniendo algunas nociones de diseño gráfico, yo creo que hay que ir a la base, a cómo se comportan, cómo se consigue el equilibrio mediante el tamaño de las figuras, tener nociones de composición, incluso de color, que también nos va a ayudar a comprender mejor cómo están diseñadas las tipografías. Yo creo que una base mínima de diseño gráfico nos va a ayudar mucho a hacer mejores sitios web y a tratar mejor los textos, ¿no? Yo empezaría por ahí y vamos eso, en tener nociones de diseño que nos va a ayudar mucho a comprender tipografía, ¿no? O sea, la tipografía sería como una especialización del diseño gráfico. Perfecto. Supongo que dentro ya siguiendo esto de la especialización, entiendo que hay gente que puede dedicarse simplemente a la tipografía. O sea, ya ni tan siquiera tener que diseñar una web entera, sino que sean expertos dentro de su nicho de tipografía y se les contrate solo para ese punto. No sé si voy bien encaminado o es muy difícil llegar a un nivel tan experto como para que... No, no, es muy habitual. De hecho, el oficio del maquetador ha existido siempre, ¿no? El maquetador en los libros o en la web no hace el diseño. El maquetador simplemente se preocupa de componer los textos correctamente, ¿no? Y entonces, teniendo estas nociones de tipografía, es como vamos a conseguir ser mejores maquetadores, ¿no? El definir un ancho interlineado, eso lo hace el maquetador y un especialista en tipografía, pues le va a sacar mucho más partido y va a hacer siempre mejores sitios web, ¿no? Y conocer eso, las reglas CSS que hay que utilizar para conseguir, pues, todas estas características de los textos que hemos visto, ¿no? Pues, te va a hacer así, pues, mejor front-end, ¿no? Mejor diseñador front-end o programador front-end y es una especialización que efectivamente, pues, te va a diferenciar, ¿no? Muchas veces puedes decir, bueno, este diseño, esta web tiene un diseño muy bueno, porque es muy agradable, porque tiene mucho equilibrio, porque destaca solo las cosas importantes, pero si la tipografía no se cuida, y eso también es muy habitual, yo que me fijo mucho, a veces veo que hay diseños muy buenos, pero que no tienen cuidado de los datos de línea o que no tienen cuidado de la ortotipografía, ¿no? Pues, que utilizan guiones normales en vez de guión largo, cosas así, ¿no? Ahí es cuando se va a marcar la diferencia, ¿no? Los que nos fijamos en estas cosas, vamos a ver si una empresa ha cuidado el diseño de verdad o no. Y cuanto más educados en esto estemos, ¿no? Tenemos el ojo educado y estamos más acostumbrados a ver más cuidado en los detalles, pues, vamos a llegar a conseguir una excelencia, ¿no? Claro, supongo que ahí entra lo del problema del profesional. Igual, si te dedicas al desarrollo, pues, ves los problemas de la parte de código, si eres mecánico, ves los problemas que tienen los coches cuando pasan. Entonces, yo creo que también hay un momento en el que el ojo normal no ve esas cosas, pero alguien que es experto en ello, sí. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un balance también. Sí, porque, claro, bueno, efectivamente, a ver, se puede ser todo lo preciso que se quiera, ¿no? Pero, efectivamente, aunque tú no percibas qué es lo que te molesta, tú sabes cuando entras en una web que está bien diseñada y tiene una buena maquetación, una buena tipografía, no sabes por qué es, pero sabes que es una web que está mejor diseñada. Para ti, tú estás pasando un mejor rato, es más agradable, lo ves que es más profesional y a lo mejor no sabes por qué es. Pero si yo te doy a comparar un texto y otro, tú vas a decir, uy, sí, sí, es verdad, me cuesta más leer esto. ¿Por qué es? Bueno, pues, porque tiene menos interlineado del que necesita. Yo no sé por qué el coche va más lento o por qué hace tanto ruido, pero a lo mejor un mecánico sí que me dice, bueno, pues, esto es porque tienes que cambiar el aceite o yo qué sé, ¿no? Estas cosas. Y entonces, el usuario sí que lo percibe, lo percibe y mucho, pero claro, es verdad que no se da cuenta de qué es lo que le molesta exactamente. Pues, vamos a seguir con la segunda pregunta. Vale, vamos a suponer que hay bastante gente aquí que tiene un blog o tiene una web sencilla y quiere retocar un poco la parte de tipografía. Tú ya nos has dado unos consejos que tenemos que tener en cuenta, pero no sé si hay algún recurso o hay algo que pueda hacer aparte de esta presentación para poder aplicarla. Sí, realmente con unas pautas muy simples, ¿no? Como las que yo he dado. Es verdad que tampoco he profundizado en cada uno de los temas porque, bueno, no tenía mucho tiempo. Pero es verdad que teniendo en cuenta estas sencillas pautas sí que podemos conseguir mejores diseños, ¿no? Aunque no tengamos el ojo entrenado simplemente acordándonos de cuántos caracteres tiene que tener de ancho la línea. Yo tengo, perdóname que haga o permíteme que haga un poco de promoción. Yo tengo una web que se llama tipografiaresponsive.com donde voy dejando, pues, vídeos y artículos sobre tipografía responsive y lo hago, pues, de una manera más extensa, ¿no? Donde también recojo comentarios, tengo una suscripción a newsletter para que todo el mundo que tenga alguna duda a la hora de aplicar todas estas pautas, pues, me pueda consultar y pueda ayudar para casos concretos, ¿no? Porque, pues, a veces tenemos alguna duda y una mano profesional, pues, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Así que, eso, tipografiaresponsive.com Pues, perfecto, ya sabéis todos. Si queréis seguir aprendiendo sobre tipografiaresponsive, como ha dicho Ana, tipografiaresponsive.com y daros de alto en la newsletter para que no os perdáis nada. Y ya no tengo más preguntas. No sé si nos quieres comentar algo más, algo que se te haya quedado en el tintero. Bueno, pues, simplemente, creo que no. Es una buena introducción, me parece. Y nada, simplemente ofrecer mi usuario de Twitter a Cirujano para que, bueno, pues, que me sigan, que suelo compartir cosas sobre tipografía y que me pueden... Estoy abierta, por supuesto, a que me hagan cualquier tipo de preguntas. Si están maquetando un texto y tienen dudas, estoy muy, muy abierta a resolver cualquier cuestión. Así que, los seguidores de Semana WordPress, que sepan que tienen las puertas abiertas. Así que en mi Twitter o en mi web anacirujano.com estoy disponible. Pues, perfecto. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros en esta semana. Espero que lo hayas pasado bien y seguro que la gente ha aprendido mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te ha gustado la charla? No dudes en darle a me gusta y suscribirte.